Ciudad de la Nostalgia y el Hechizo Extraño mi dorada juventud Tu ayer con las glicinas coloniales Y el hoy con tu progreso singular Se enlazan en el bronce de los tiempos De símbolo de lucha y libertad Mi linda Santa Fe, gran capital La de los puentes y ríos de amor La hinchada fervorosa de gritar Dale viejo color, arriba unión Ciudad de Santa Fe, mi cuna fiel Tierra de López, caudillo y mortal Tu brillante destino se habrá de cumplir Como un día soñara Don Juan de Garay Ciudad de personajes y leyendas Candioti el vencedor del Paraná Los negros de Arigós con su comparsa Y aquel doctor león y colosal Monzón el de los puños consagrados El lole con su coche bailarín La playa Guadalupe con su magia Y el centro de Mendoza y San Martín Mi linda Santa Fe, gran capital La de los puentes y ríos de amor La hinchada fervorosa de gritar Dale viejo color, arriba unión Ciudad de Santa Fe, mi cuna fiel Tierra de López, caudillo y mortal Tu brillante destino se habrá de cumplir Como un día soñara Don Juan de Garay Como un día soñara Don Juan de Garay